Música Dice, cuando muere el sonero, también se acaba la lumba Pero, eso no es verdad, porque ayer con lo que sucedió, cualquiera de esos se asusta Música Pasaba, en un cementerio y hoy una salsa endiablada Era una calavera que con violín y trompeta en una orquesta tocaba Esta es la ropa de las calaveras 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 Ay, que impresión que me llevé En medio de aquella fiesta Pillando como bailaba y tocaba Aquella huesa menta Esta es la ropa de las calaveras Esta es la ropa de las calaveras Era ya la vez de anoche Y yo seguía mirando Mirando como bailaban Aquella calavera que estaba guarachando Música Oye, Norlando, dime a la vida ¿Cómo te parece que entre esas calaveras Yo podía ver la de Traobo, la de David, la de Gales Y llegué a la emoción Que era la calavera de Soñoriente Música Como gozaban las calaveras Música Como gozaban las calaveras Esta es la ropa de las calaveras Esta es la ropa de las calaveras Era cosa de admirar lo que les voy a contar Mientras unas estaban tocando, las otras se estaban tomando Esta es la ropa de las calaveras 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 Escúcheme usted, señor Lo que le estoy inspirando Que cuando muere el tonero Su rumba sigue tocando Música Bien, señoras y señores Esta ha sido la rumba de las calaveras Que son de orienta, por supuesto Música 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 Música